... Olga, creo que la nata está por teléfono, ¿no? ¿Está por teléfono la nata? Jorge, ¿estás por teléfono? Sí, estoy, Mariano, ¿qué tal? Hablá. ¿Dos minutos te parecen bien? Dos minutos me parecen bien. Ya estás resignado. Resignado y enojado un poco. Te vas a enojar a lo mejor un poco más por la última parte de lo que voy a decir. Un par de cosas. Una, me asombra que Macera no pensaba hablar y tenía un discurso de 15 minutos escrito. Otra, me asombra todavía más que haya hablado de cartas por el buen trato de los torturados. No sé si lo escucharon bien. Me parece que hablar del terrorismo es otra discusión. Nadie hizo una apología al terrorismo. Uno condena al terrorismo porque yo creo que la muerte... Que no hay muertes justas, no hay muertes de derecha de izquierda. Hay muertes. Esto va para Govelo y para Macera. Yo, afortunadamente, en esa época tenía 10 años. Y una más que tiene que ver con algo que planteaba recién uno de los chicos que está en la tribuna. Y que, bueno, en este caso tiene que ver con vos en particular. Y que lo propongo para discusión, si querés, en algún otro momento. Yo creo que hay temas frente a los cuales una persona en un medio tiene que tomar partido. Porque no todo es susceptible de ser discutido. No estoy diciendo esto de manera autoritaria, diciendo tengo la verdad. Yo tengo más dudas que respuestas. No tengo respuestas. No soy ni político ni religioso. Pero si vos sentás ahí a Hitler, Hitler diría que no mató a ningún judío. Lo diría. Y diría que era todo una conspiración de los aliados. Lo que yo pregunto, te pregunto a vos en este caso, manejando un medio, un programa, un espacio, es, ¿se podría ser pluralista en ese caso? ¿Sería justo serlo? Me parece que a veces el nombre de ese pluralismo, que yo personalmente entiendo como pluralismo malentendido, se termina no tomando una posición personal. Y creo que acá estamos hablando de gente que fue condenada por un gobierno constitucional, por una constitución de 1853 que todavía no había sido reformada, por un código penal de 1870 y pico, por una civil de más o menos esa época. Nadie puede decir, como dice Macera, que bueno, tiene evidentemente problemas serios, que ese fue un juicio político. Una cosa más que tiene que ver, si querés, con un enojo personal, y que a lo mejor después me arrepienta de decirlo, pero ahora realmente tengo ganas. Macera dice que va a hacernos un juicio con injurias porque le dijimos asesino. Yo realmente creo que aparte de asesino, es un hijo de puta, y es lo que siento y es lo que tengo ganas de decir. Jorge, te contesto lo último de tu conversación. Total, ya ahora me parece que vamos a entregar tarde. Te contesto lo último de tu conversación. Yo tengo dos roles en este programa. Uno es informar. Cuando yo estoy como conductor de información, trato de ser pluralista en forma extrema, como se ha comprobado esta noche. Y creo que cuando vos informás, apostás a la madurez del que está mirando del otro lado. Si vos no creés que el que está del otro lado es maduro, no le presentés ciertas cosas. Estoy de acuerdo. ¿Sabés por qué? Estoy de acuerdo con... Ahora, si vos creés que es maduro, y si vos creés en la democracia, creés que es maduro porque vota, y él va a decidir el destino del país. Sí, sí. ¿Es cierto? Sí. Aunque lo vote a que vos no te gusta. ¿Es cierto? Vos le presentás todo. Sí. Ahora, después al derecho, el deber, de opinar. Yo tengo los dos bonetes, desgraciadamente. Me gustaría hacerlo con otro el programa. ¿Viste? Uno informara y el otro opinara porque uno tiene que cambiarse el bonete. Todavía no opiné. Es temprano. ¿Me entendés? Mariano, no. Voy a opinar. Voy a opinar. No quiero quitarle tiempo. Pero vos sabés, yo estoy en contra de pensarnos como políticos. Y esto es realmente una diferenciación hasta generacional. Hay mucha gente con la que yo trabajo que tiene más que ver con la generación del 70. Yo no. No quiero pensar la información como un político. Yo soy periodista. Quiero dar información. Pero vos sabés que lo que hacemos tiene efectos políticos. Y en ese sentido, entender el pluralismo como que cualquier hecho en sí es susceptible de ser discutido, me parece que es un pluralismo confuso, que no es cierto. Porque eso te obliga a no... En realidad, te favorece para no tomar posición. Eso es lo que creo. Pero bueno, nada. Te propongo en algún momento discutirlo, ni siquiera por la tele. Cuando nos encontramos y lo discutimos. Pero bueno, ¿cuándo nos encontramos? Cuando vos quieras. Yo te dije el otro día y me dijiste que no podías los fines de semana. Muy bien. Gracias, Jorge. Un abrazo, Mariano.